La investigación de Telefe Noticias Documenta llegó a la justicia federal y ya se investiga la masiva falsificación. Bueno, te mostramos que son miles, te mostramos cómo actúan y con qué impunidad se mueven. Y hoy tenemos la polémica por los postes de estacionamiento exclusivo, pero además... Sí, descubrimos, acá está uno de los postes, a ver, descubrimos calles que tienen récord de cantidad de postes. Sí, exactamente, son muchos, obviamente, a ver, una gran cantidad que están colocados en tiempo y en forma, pero muchos que son utilizados de la peor manera, por ejemplo, la gente se muda y lo sigue dejando y lo sigue utilizando, o la gente fallece y lo sigue utilizando, hay un montón de casos. Y además nos vas a llevar a las cuadras récord, pero antes tenemos que recordar algo que es clave. Sí, es clave porque, a ver, hay tanta, tanta, tanta existencia de estos postes que incluso ahora terminan siendo conflictivos. Recordarán, y vamos a ir a este caso, lo que sucedió en Caballito, exactamente, hace muy pocos días. Es lo que le pasó a Emiliano Ceiba, 21 años, vecino del barrio porteño de Caballito, que estacionó en un lugar que tenía un poste que tiene que usar una persona con discapacidad. La historia que cuenta él es que la vecina, la titular de ese poste, lo dejaba estacionar cada tanto. Él fue, acomodó su auto, cuando la vecina y algunos amigos de la vecina le pidieron que lo muevan, todo se desmadró y él recibió un ladrillazo en la cabeza, ahí lo tenés. Un ladrillazo en la cabeza. Ahora, los postes, ¿cómo puede ser? Los postes truchos. A ver, deberían funcionar bien porque, supuestamente, según la ley, según la reglamentación, deberían estar en la puerta de viviendas cuyos titulares son personas que tienen problemas motrices. Ahora, sin embargo, y es lo que descubrimos, no siempre pasa eso. Mirá. Demián, ¿cómo se tramita el mal llamado poste? Poste, con el certificado de discapacidad como primera medida. Porque es lo que acredita legalmente en mi discapacidad. Yo tuve que presentar certificado de discapacidad, DNI, el registro del auto, obviamente no vencido y la cédula verde. Y nada más. Y desde que inicias el trámite hasta que alguien viene y te coloca esto. Esa es muy buena pregunta, la mejor que me hiciste. Más de un año lo esperé. ¿Cuánto? Más de un año. Desde que lo hice hasta que vinieron, más de un año. ¿Por qué tanto? ¿Hay alguna aplicación oficial? No sé, no pregunté. Burocracia del gobierno de la ciudad. Para obtener el poste y un lugar exclusivo para estacionar, la persona con discapacidad debe padecer en forma permanente una deficiencia motor a las piernas y manifestar dificultad para trasladarse. También lo puede conseguir el familiar que se ocupa de transportar al discapacitado. Hay cuadras que tienen solo uno, o dos, o tres y no llaman la atención. Cuba, 2.800, barrio de Belgrano. Hay cinco carteles de discapacitados. Esta cuadra ostenta el récord de los barrios de Belgrano y Núñez juntos. Fijate, acá está el primero, pero es tan solo el que inicia una tanda interminable en una calle que además tiene la particularidad de tener bicisenda. Fijate, ya a mitad de cuadra arranca un fenómeno muy extraño. Segundo cartel con la chapa identificatoria pegado. Unos metros más adelante, el tercer cartel y acá venimos a ver algo muy, pero muy extraño y llamativo. Nos encontramos con carteles que tienen la chapa completamente tapada. Algo prohibido, que no tiene que pasar. Y si querés indignarte más, al lado de este cartel hay otro cartel en la misma situación. Si bien hay varios edificios, pero qué casualidad, ¿no? Que hay cinco reservados. Bueno, y te quiero redoblar la apuesta, porque de esos cinco, dos están así. Con la chapa, con el dominio, con la patente, tachada. ¿Qué decís? Y me parece que esto confirma un poco la sospecha. Buenas, ¿cómo te va? Hola. Con una de las personas que estaciona en este lugar que tiene cartel para discapacitados. Sí. Vos efectivamente hiciste el trámite. Tal cual. Te corresponde. Correcto. De hecho, por lo que veo acá, tenés la oblea. Lo tenés que tener a la vista para que vean. Yo estoy operado de caderas y de columna. Estás en una cuadra donde allá hay uno, acá está el tuyo, dos, tres, cuatro, cinco en cien metros. Con seguridad, el señor delante de mí. Sí, el de acá. Somos legales. Vecina de esta zona, te encontramos acá parada delante de uno de estos carteles que tiene la chapa tapada. Sí. ¿Qué pasa acá? Acá estaciona cualquiera. Y ahora que viene mi hijo de la costa, justo le dije estaciona delante de casa porque estaciona todo el mundo. Si Cuba al 2800 te llamó la atención, prepárate para lo mejor. Caballito. Honorio Pueyrredón entre el 800 y el 900. Contá conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete postes. En esta avenida está permitido estacionar, pero de hecho nadie consigue un lugar porque todos están reservados para las supuestas personas con discapacidad. ¿Cuál es la historia de esta extraña cuadra que tiene siete carteles de discapacidad menos de 100 metros? Yo creo que está en el libro Guinness esta cuadra. Jamás vi algo así. Es la única cuadra que conozco que tiene tantos carteles de discapacitados. Hay muchos que no viven más acá, que el cartel sigue. ¿Caso, por ejemplo, cuál? Este primero que está acá. No este, el otro. Está la camioneta, el que está atrás de esa camioneta, ese no viven más acá, por ejemplo. ¿Era un discapacitado real? Hace mucho tiempo. No sé si tiene algún familiar o acá o algo, pero no creo que... La persona físicamente no vive más acá. ¿Alguien está usufructando ese palo? Supuestamente sí, viene como que... Entonces ves acá, no se puede estacionar nunca acá. Porque algunos vivos lo están ocupando. Exacto. Me genera mucha bronca porque para mí la falta de respeto es violencia. Eso, hagamos un llamado a que cada uno sea responsable de sus actos.